Sí, la otra, calladito, calladito, pero es un buen jugador el que le dicen el jefecito, ¿no? Que viene del Club León. Aquí para la mirada mete centro a las manos del veteranazo Cota que está controlando, Roberto. Excelente. Veteranazo Cota que está controlando, Roberto. Excelente, Sanabria, ¿no? En esa franja izquierda. Recupera, cambia el ritmo. Sanabria, ¿no? En esa franja izquierda. Se recupera, cambia el ritmo cuando hay que hacerlo y en este caso termina con un trazo. Ritmo cuando hay que hacerlo y en este caso termina con un trazo preciso para su compañero para que entrara a fondo. Preciso para su compañero para que entrara a fondo. Le faltó un poquito en el servicio a Ronaldo. Le faltó un poquito en el servicio. ¿Quién va a ser el que mueva la pelota? Uno puede ir hacia el área grande, el otro se mueva la pelota. Uno puede ir hacia el área grande, el otro se cerradito en el servicio si el que ejecuta es el zurdo. Vamos a esperar, va a ser con la derecha, ahí está el balón. Vamos a esperar, va a ser con la derecha, ahí está el balón. El balón rebotado desde ahí le pegó Macías, como venía le pegó pero muy desviado. Roberto Macías, como venía le pegó pero muy desviado. Roberto Gómez. Como que se da un equilibrio. Pido este arranque del segundo tiempo. Venga, juegue, saque de manos. Saque de manos. Van para Jonathan Dos Santos. Levanta el balón Richard Sánchez. Van para Jonathan Dos Santos. Levanta el balón Richard Sánchez. Entre dos se confunden al sector de la derecha me parece. Ahí está la pelota retrasada para Araujo. Se acompaña con Dagoberto y Dagoberto... Araujo se acompaña con Dagoberto y Dagoberto viene atrás. En donde está el arquero Cota que mueve... Lógico y a ver qué representa Erick Sánchez para el América, ¿no? Qué representa Erick Sánchez para el América, ¿no? La realidad defensiva muy importante, Jorge. Sí, 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 sí. De mantener el marcador. Sí, 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 sí. De mantener el marcador. Empezando por esta. Chicote y chiquicador. Empezando por esta.